Bueno, continuamos con las suculentas que a mi juicio deben partir las personas que aún no les cuesta entender un poco las suculentas y que son fáciles, que permiten errores y eso, como ya les expliqué en el primer capítulo. Esta Bruncia maximiliana, acuérdense que les voy a poner los nombres, es una planta, es una suculenta, deporte chiquitito, pero puede llegar a ser colgante o rastrera. Tiene una flor como la típica margarita fucsia. Es rápida, soporta pleno sol, le gusta mucho el sol, soporta que la riegues mucho, o sea, que te pases con el riego y también tolera sequías y soporta fríos, heladas bajas. Es una planta que yo la recomiendo mucho para empezar y además que puede llegar a ser tapizante. Ahora nos vamos a una planta que ya es más grande. Este se llama Crassula rubicaulis. Se fijan su tonalidad, aquí no me llega mucho sol, pero con el sol se va colocando roja. No es porque estés estresando la planta, sino porque le gusta. Si es que no se pone roja, va a tender a alargarse porque le gusta el sol, le gusta mucho el sol. Soporta los periodos de sequía y no tiene que regalar mucho. Después nos vamos a esos de aquí, que son como hojitas gorditas, que se llaman Crassula nudicalis. Esta tiene una vara floral muy bonita, es súper rápida. Si la colocas al sol se le ponen sus bordes rojos, hay otra variedad que es roja, roja, pero sus bordes rojos, pero esta tiende a ponerse un poquito roja. Le gusta también mucho el sol, tolera la sequía, si te pasas del agua no le va a pasar nada. Y la vara que tiene dura mucho, una florcita blanca muy bonita y se crea como en colonias. O sea, para separarla, tú puedes ir cortando de abajo y vas haciendo esquieje. Y esta, se me había olvidado decirle, para reproducir por hoja, pero es mucho más fácil reproducirla por esquieje o por decapitación. Si se fijan, esta tiene brotes ya entre medio. Después, una planta que me gusta mucho, que es la Crassula mucosa, que no tiene flor, tiene un verde limón. Si el sol es bajo en la zona que estás viviendo, está bien el sol, pero el sol fuerte la quema y se pone amarilla, se pone seca. Así que te recomiendo, si es en la zona central o en la zona precordillerana o interior o incluso en concón, que la pongas a semisombra o sol traslúcido. Resiste heladas y para propagar solamente cortas, chico, grande, da lo mismo y entierras. Enraiza súper, súper rápido. Esta es muy parecida, la Crassula lipocoides, que también es exactamente lo mismo que la otra. Semisombra, esta sí que es más semisombra. Lo lindo que tiene es que sus brotes nuevos lo va sacando de arriba. Si está muy verde, gruesa y media blanquecina, es porque le falta agua. Esta también la pueden ir regando bastante más, soporta mucho más que se pasen con el riego. Siempre recordando que tenemos que tener un sustrato para suculentas. Propagación, lo mismo. Rápida de enraizar. Y es una planta relativamente rápida. Crassula arbórense. Esta es ideal para colocar en jardín, jardín exterior. Es una planta grande. Tiene mucha pruina, esa como polvito blanco. Ideal es que no se lo saquen. Y si se lo sacan, bueno. Igual las limpias y que se los saco. Prácticamente no tiene plagas. Soporta periodos de sequía. Increíblemente. Si la mojas más también no va a pasar nada. Pero avisa. Cuando ya, oye, me falta agua, sus hojas se empiezan a arrugar. Y cuando se empiezan a arrugar es porque le falta agua. O sea, te avisa mucho antes. Fácil, si quieres tener una planta más o menos grande para que llene espacio, te recomiendo esta. Rápida, además que tiene una tonalidad muy, muy bonita. Crásula, árbol del dinero, de la felicidad, de todo eso. Muy purificadora de aire. Excelente para interior. Y para exterior, en el jardín, ningún problema. En su edad pequeña, recomiendo semisombra. Generalmente acumula mucho polvo. Yo le voy sacando con un pincel suave porque vivo en la ciudad y no le pasa nada. Después ya, una vez más grande, la puedes colocar a que le llegue más el sol y se le colocan sus bolvecitos rojos. Una vez que está plantada ya como árbol, puede estar a pleno sol. Probablemente no la vas a regar nunca. Ya está en tierra. Tolera periodos largos de sequía. Y no la rieguen mucho porque si no sus hojas se van a empezar a poner transparentes. Cuando pasas eso, es porque está en exceso de agua. Así que es una planta que puedes dejar semisombra y también ocupar tu espacio. Enraiza rápido por hoja. Pero fácilmente, por corte de esqueje, lo colocas en tierra. Siempre, después de sellar, o sea, uno o dos días para que selle, canela y lo colocas en tierra. Enraiza muy rápido. Y como dije, es muy buena para la casa adentro que le llegue luz. Esta planta, esta crásula ovata hoid, llamada comúnmente oreja de Shred, por sus partecitas, es de semisombra. Si la colocas un poco al sol, semisol, se le van a colocar sus orellitas rojas. Nada más que eso. No soporta el sol directo porque se quema. No tolera las heladas. Para reproducir también, se puede por hoja, no es tan difícil, pero es mejor esperar a que salga una ramita y la propaga. Propaga rápidamente, le gusta el agua, también tolera largos periodos de sequía. Y es una parada fácil, pero no es rápida. Tampoco es tan lenta, pero no es rápida. No tiene flor. Bueno, todas las plantas tienen flores, pero no se ven. Crásula tetragona. Esta es como un arbolito. Aquí está chico. Es muy rápida. Cuando se va poniendo las cuestiones, la hojita de María se las saca. Es como un pino. Muy ideal para jardín. Le gusta el sol. Si es muy fuerte, y ves que está muy fuerte, está en maceta, en la época de mucho calor, la puedes cambiar a un sol más traslúcido. A la sombra no, porque sus tallos se van a debilitar y se van a alargar. Una planta extremadamente fácil, extremadamente fácil de enraizar, cortas y salen brotes y brotes y brotes. A mí me regalaron brotes y tengo muchas de estas. O sea, estacas y tengo muchas de estas. Y es muy linda. Ideal para jardín o para llenar espacios. Crásula pellucida. Una de mis plantas favoritas. Extremadamente multifacética, colgante, rastrera, soporta. A ver, si la pones a la sombra, ideal para su propagación. Ahí le voy a hablar de la propagación. Va a tener su hoja más grande y más verde. En primera etapa es mejor, porque es más rápida. Si la colocas a la semisombra, como la tengo yo, sol de la mañana, se colocan los bordes un poquito rojos. Con más tonalidades, amarilla, su tallo más rojito. Y si la colocas al sol, se pone roja. La hoja más chica sí. Pero tienes que preocuparte de regarla. A esta le gusta el riego. Le gusta mucho el riego. Te puedes pasar. La verdad que no sé si toleran las heladas. Yo creo que no, porque sus tallos son muy débiles. Ahora, para propagarla. Corta varias ramas, o si las vas a separar, agarra todas las ramas. No empiezas a hacerla una por una. La agarras. Colocas un vaso o el macetero. Pone un poco de tierra. Como un racimo de flores, lo colocas. Y en vez de echarle agua, le vuelves a echar tierra. No importa que la tierra quede arriba. Y le echas tierra y agua. No lo hagas uno por uno, porque los tallos son muy delgados. Se te van a romper. Y la otra forma es las tiritas, colocarlas en tierra. En un macetero. Y le echas un poco de tierra arriba. Y la riegas cuando riegues tu planta. Es más rápida la otra forma. También en agua. Si no alcanzaste a reproducirla, la dejas en tiempo en agua. Pero que la hoja no toque el agua porque tiende a pudrirse la hoja. Pero enraiza muy fácil. De hecho, si se fijan, tiene raíces. Si empiezan a salir muchas raíces, cortenselas porque son raíces rojas. Si se fijan que tiene raíces en todas las ramas. Me encanta esta planta. Extremadamente rápida. Crea su largo jersey. También para principiantes. El sol no muy fuerte porque se pone muy roja. La estás estresando. Y seguramente se va a estancar. Le gusta el agua. Pero no en exceso. Es relativamente rápida. No tiene hoja. O sea, flor o al menos yo no se la he visto. Es media peludita. Es como fepúa. Es bien gordita. Entre más chico el macetero, más gordita se va a colocar. Para propagarla, es muy fácil. Por estaca, le cortas porque después se va a ramificar y la colocas en tierra. También enraiza súper, súper rápido. Crásula perforata. Esta es una variegada. Pero se comporta exactamente igual que la que no es variegada. La diferencia es que la variegada necesita un poco más sol. Porque si no, y eso en todas las variedades, pierde un poco el variedado. Se va poniendo más verde. Esta yo la tengo a pleno sol en la mañana. Y a veces, cuando es mucho el sol, se pone más roja. Esta yo la compré. Así que de haber estado con mucho sol. Ahí viene la rama floral. Y la hoja es más chiquitita. Es más delgadita. Cuando está con más sol. Pero también es bonita. Es una planta muy fácil. Cuando la cortas, generalmente salen dos botones. Le sacas una hojita. O sea, la cortas, le sacas las hojitas de abajo. Y la entierras. Muy fácil. Después empieza, obviamente, a salirle más rama. Es bastante... Puede llegar a ser bastante arbustiva. Esta crásula repagoda. Es más lenta. Pero no tiene flor. Pero enraiza muy bien. Es muy fácil de ocupar. Es más de semisombra. ¿Por qué? Porque si la pones al sol, se empieza a quemar. Sol traslúcido. O de mañana. Cuando tú la cortas, para enraizar, que enraiza muy rápido, le salen como tres o cuatro más brotes arriba. También es bien arbustiva. Es muy bonita. Esta planta, la caliza repens, es una planta ideal como tapizante. Ya, tú la colocas en un macetero, con una planta, y la vas a ir colocando y va a ir produciéndose sola. Le gusta el agua. Si la pones muy al sol, se puede secar. Medio sol se pone moradita. Sombra se pone verde y su hoja es más grande. A mí me gusta así. Tengo un macetero que está lleno, cubierto, como un colchón. Es como acolchonada. No es desordenada. Es una planta muy fácil y muy fácil. Cuando la quieran propagar, agarran un poquito de planta y la separan. No la corten, sepárenla. Y la vuelven a enterrar. Crásula pubensum. Una de mis plantas favoritas también, porque al sol se pone roja. Y no está estresada. Es una planta relativamente lenta, pero muy fácil de enraizar por medio de estaca. Soporta todo. El riego, te puedes equivocar. La puedes poner a la semisombra. Como dije, esa va a ser la diferencia. Y bueno, si la colocas muy a la sombra, va a ser más palúa, pero no se va a morir. De los perma vinacium. Me encanta también. Es muy floribunda. Casi todas tienen como esa flor. Las que les he demostrado. Es una planta colgante o rastrera, muy ordenada. Si la hidratas más, va a ser más carnosa. Si no le arriesgas tanto, va a tender a ponerse grisácea y más delgadita. No significa que se vaya a morir. Esto depende de cómo te guste a ti. Pero le gusta el agua. A mí me gusta mantenerla hidratada. Y cuando la planto, le doy espacio para que vaya agarrando raíces ramas y se empiece a colocar como grandecita. Extremadamente fácil de cuidar. Sol. Cenisol. Sin mucha sombra, va a crecer alargada. Gaptro... Gaptroveria, creo, no se lo voy a corregir. Francesco Baldi. Una suculenta muy rápida, por hoja muy rápida, por esquieje muy rápida. Lo que sí, aquí tienes que tener cuidado con el agua. Si le colocas mucha agua... Mi hija. Si le colocas mucha agua, la hoja va a tender a salirse. Si la colocas al sol... ¡Chao, chico! Aquí se va a colocar más naranja. Va a tener varios colores. Es muy bonita, muy rápida y para principiantes perfecta. Lo que sí, el agua. Pleno sol. Tolera insolación. Tiene mucho sol. Déjala porque lo va a amar. Gaptosedum bronce. Como les dije, yo no tengo tanto sol, entonces esto es lo máximo que me ha llegado. Esta también se pone naranja fluorescente. Se cuida igual que la otra. También tienes que tener cuidado con el agua. Soporta largos periodos de sequía. Y tiende, más que a la otra, a salirle más ramitas. Más rápido. La puedes propagar. Lo mismo, enraiza muy rápido. Y tolera insolación. Le gusta mucho el sol. Así que... A prueba de insolación. Gractoveria titubans. Muy parecida a una Echeverria. Muy prolífera. El sanarto hijito. Esta yo la separé. El sanarto hijito. Propagación por hijuelos o por hoja. En su edad pequeña es mejor poner la semisombra, porque si no sus pétalos se quema. Ahora ya puede ir a pleno sol. Sale una vara, una flor muy parecida, igual a las de las Echeverria. Como naranjita con rojo. Rápida. Te puede equivocar un poco con el agua, a pesar de que le gusta menos el agua. Pero prácticamente no tiene plagas. Y, como les dije, es muy, muy, muy prolífera. Si es que le falta sol, va a tender a alargarse. Porque le gusta mucho el sol. Si eso le pasa, la decapita, la cortan por la mitad, dejan el tallo y la propagan. Y le van a tener dos plantas. Y la última de esta parte, la Graptoveria, Graptopetalum paraguayense, que comúnmente se le dice a la planta fantasma. Que tiene unos colores lila, de aquí no se aprecia mucho. Que lo lindo de esta planta es que tú le dejas, bueno, si la quieres reproducir no, la cortas y la entierras y sale otra planta. Pero cuando ya tienes un ejemplar más grande, lo lindo es que le vas quitando las hojas y las estrellas van cayendo. Entonces, se ve muy linda. Graptopetalum paraguayense. Vean un ejemplar más grande. Rápida, extremo, sol. También soporta la insolación. No le gusta la sombra. Y, ojo, poca agua. Porque si no también la vas a tocar y se te va a etiolar. O sea, salir la hoja. No te avisa. Solamente, cuando te pase eso, déjala. Porque enraizan muy bien en la tierra. Me ha pasado. Bueno.